Así juega Gadri, el increíble nuevo jugador que salvaría la temporada del Barça. El Barcelona se está jugando la vida en esta última mitad de temporada. Aunque para algunos el título de liga parezca imposible en estas alturas, el Barcelona necesita quedar, al menos, en segundo lugar para clasificar a la siguiente Supercopa de España. O de lo contrario perderían 40 millones de euros. En años anteriores esto parecería una tarea fácil, pero además de que los ánimos en el vestidor están por los suelos, al punto de que Xavi anunció que se va a mitad de temporada, la plantilla está golpeadísima por las lesiones. Desde Ter Stegen, Alejandro Valde y probablemente la más dolorosa de todas, la de Gabi. Y es que el Barça es otro equipo que con y sin el mediocampista español, la brutalidad con la que pelea cada pelota como si fuera la última, la versatilidad que tiene para jugar pegado a la banda izquierda como por el centro y la potencia para correr extremo a extremo de la cancha, es algo que no podría replicar ningún otro futbolista de la plantilla actual, hasta ahora. Así como en otros momentos de esta temporada, el club ha vuelto a depender de sus jóvenes, que den un paso al frente y lo den todo por el escudo. Y ahora le toca a un joven mediocampista de tan solo 21 años el llenar el hueco que dejó Gabi en el mediocampo culé. Su nombre es Gadri. Un momento, pero sí, ese es Pedri. Por el físico tal vez un poquito, pero este jugador no se parece en nada a Pedri. A diferencia del juego elegante y asociativo de Pedri, quien se encarga principalmente en dictar el ritmo de sus partidos con su visión y habilidad de pase, Gadri es un jugador mucho más físico. Así lo demostró en su debut contra Loporto, en donde lo vimos jugando pegado a la banda, ganando todas las batallas cuerpo a cuerpo contra los defensores. Pero sobre todo por su increíble recorrido en el campo, que lo hizo registrar la ridícula marca de 13.5 kilómetros, muchísimo más de lo que suele correr Pedri en los partidos. Esa gran actuación le ganó elogios del presidente John Laporta, que dijo. Hubo mucha alegría viendo los goles de los Joao's y con Gadri corriendo 13 kilómetros, actuando como Gabi. Pero la confirmación de Gadri llegaría un par de meses después en un partido contra Osasuna. Jugando entre Frenkie de Jong e Ikaigun Dogan, Gadri bajaba a defender, anticipando los pases como el defensor más experimentado. Y que en un momento arriesgó el físico para arrojarse al piso y sacarle el balón con la cabeza al rival. Un momento que espantó a los aficionados, que por un momento le recordó a aquel guerrero que hace unos meses defendía de la misma forma en el mediocampo. Aunque ese juego agresivo, terminó ganando una tarjeta amarilla al 53. Gadri abandonó el campo al 77, ovacionado por el estadio Lewis Compines, quien sabía que ha ganado entre sus filas a un jugador muy especial, que será una pieza clave para lograr los objetivos del club, la última recta de la temporada. ¿Creen que el Barça pueda llegar a salvar la temporada con este nuevo jugadorazo? Los estaremos leyendo en los comentarios.